¡Muy buenas familia Train Tugonera! ¿Qué tal? Mi querido entrenador e entrenadora de deportes de resistencia. Vamos allá, ¿qué te traigo hoy? Acuérdate, me has pedido este nuevo formato, parece ser que está gustando, que la newsletter además la comparta por este canal de YouTube, así que así lo voy a hacer. A mí me gusta porque, aparte de poder mostrar emociones, se dicen muchas más cosas de las que realmente puedas decir en un email que no quiero tampoco que se haga súper largo. Entonces vamos allá, hoy dos cosas muy importantes, novedades, paquete de mejoras que va a salir probablemente mañana, este vídeo a lo mejor lo publico lunes 22, martes 23, mejoras probablemente salgan miércoles 24 de marzo, lo comunicaré también internamente y si eres usuario de la plataforma Train2Go, como puedes ver aquí, esta es la plataforma de desarrollo donde yo hago mis pruebas, ¿vale? Por eso te lo quiero enseñar aquí, pero se subirá a producción. Te hago un resumen fácil, pero lo primero que quiero darte es las gracias, porque sobre todo si eres usuario, cliente de Train2Go, nos ayudas, como siempre, entre todos, hacemos, todos los entrenadores y deportistas que hay actualmente dentro de Train2Go, más de 20.000, hacemos la plataforma un poco mejor y es algo de lo que estoy súper orgulloso, me encanta, porque entre todos, todas las ideas suman. Y lo que digo siempre, no todas las ideas que me da un entrenador las plasmamos, las hacemos, las desarrollamos en Train2Go, pero sí que me ayudan a ver diferentes puntos de vista y decir, oye, si lo dicen varias personas, pues muy probablemente tengan razón. Entonces, si eso que yo capto de varios entrenadores consigo aterrizarlo de forma fácil, sencilla y para toda la familia, como sabéis que me gusta hacer, porque la tecnología tiene que facilitar la vida y no complicarla, pues lo hacemos. Y os hago un breve resumen de las tres características principales que hemos introducido. Hemos hecho más de 15 mejoras, algunas muy pequeñitas, otras muy grandes, pero voy a dividirlas en tres grandes grupos. La primera, hemos hecho un rediseño bastante grande de la interfaz móvil para deportistas, es decir, que más se va a haber beneficiado de esto, es tu deportista. Vale, va a ser mucho más intuitivo, los comentarios se van a ver mejor, las actividades de Strava mejor, los botones van a tener un formato único. Bueno, verás que tu deportista te lo agradece a la hora del día a día, de utilizarlo. Segundo, y para ti, entrenador, esto es muy importante. Ves que aquí desaparece la pestaña recursos físicos y hemos mezclado y aunado toda la potencia de los recursos en un solo sitio. Hasta ahora los recursos aparecían aquí a medida que tú fueras creando a los deportistas pues las actividades. Vale, pues ahora ya la pantalla de recursos tiene funcionalidad completa. Puedes crearlos desde aquí, ordenarlos, crear microciclos, mesociclos, macrociclos, los recursos físicos, todo desde la misma pantalla. Puedes filtrarlos, puedes hacer todo lo que se te pueda ocurrir desde una única pantalla. Y fíjate, puedes editar los mesociclos en un calendario, sin tener que crearlos previamente en un plan, cambiarlos de sitio, está todo desde aquí. Así que déjame encontrar alguno, porque ya te digo, esto es de pruebas, de las que yo voy haciendo y déjame enseñarte uno en el que realmente puedas copiar, pegar aquí, esto ya ves, son auténticas animaladas, pero para que vieras realmente cómo funciona esto. Entonces, vas a tener todos los recursos disponibles, macrociclos, mesociclos, microciclos, recursos físicos de la pista, de la piscina, donde quedes un parque, donde quedes habitualmente con tus deportistas, pues lo vas a tener todo desde una misma pantalla. Ya te digo, muy, muy, muy potente. Y por último, algo que tanto deportistas como entrenadores os vais a ver beneficiados, es que, fijaos, las actividades de deportista que se realizan otro día, que realmente no estaban planificados, imagínate, pues esta caminata de 4 kilómetros la he realizado hoy porque llovía, porque lo que sea, ¿no? Pues oye, voy a poder coger, arrastrarlo y se automachea. Y entonces va a coger y va a decir, oye, pues de esto cuánto hice, el 69%, perfecto. ¿Cómo fue la actividad? Pues así, todo lo que es traba me reporta sobre esa actividad, ¿no? Y entonces así vamos a poder reflejar de forma correcta qué día ha sido realizado el entrenamiento para no perder la capacidad del entrenador de poder ver la semana y analizar qué es lo que ha pasado. Porque, ¿qué pasaba antes? Tú antes tenías aquí la bici de 90 kilómetros, pero la realizaba el deportista aquí, tenía que marcar el rojo aquí y tú andar haciendo cuentas a ver qué hizo, qué no hizo. Ahora, de esta forma, lo vas a poder tener todo mucho más fácil y rápido, ¿vale? Esto por un lado, estas son las tres grandes mejoras que hemos hecho. Hay muchas más pequeñas de algún error, incluso que había en grupos que algunas actividades se desvinculaban de los grupos porque marcaba alguien la percepción de esfuerzo. Bueno, pequeños detalles que nos vamos dando cuenta y vamos mejorando. Y este era el primer gran bloque, paquete de mejoras marzo 2021 para Train2Go. Haré un vídeo única y exclusivamente sobre ello, con todas y cada una de ellas entrando en detalle sobre cómo utilizarlas, qué hay que hacer, cómo no hay que hacer, todo. Ahora simplemente quería dar la pincelada. Y la segunda gran novedad que quiero decir es que este viernes, como anuncié ya la semana pasada, voy a hacer un directo. Un directo para todos aquellos entrenadores y entrenadoras que, por los motivos que sean, en esta época de COVID, es que me da igual, o a lo mejor estáis empezando en esto del deporte de entrenar gente y por lo que sea, pues oye, se han dado de baja deportistas, estáis empezando. Insisto, por lo que sea, cada uno tendrá su casuística. Quiero hacer un directo que se va a hacer aquí. No necesitas registrarte en ningún lado, no necesitas apuntarte a nada, porque yo lo voy a hacer sí o sí, para dejarlo grabado, porque me lo habéis pedido, y lo voy a hacer en directo. El que quiera estar en directo, podrá después beneficiarse de un turno abierto y limitado de preguntas y respuestas sobre vuestra casuística particular, vuestro club, vuestro negocio de entrenamiento, los deportes a los que os dediquéis, me da igual. Hablaremos sobre esto de aquí. 10 acciones concretas para captar 10 deportistas comprometidos en 10 días, ¿vale? Es decir, la problemática que me habéis trasladado es que muchos deportistas se os dan de baja porque no hay competiciones. Por cierto, yo he competido este fin de semana. Estoy súper contento por ello, aunque quedé prácticamente de último. Y fijaos, lo tengo por aquí. Bueno, decir que ganó un tal Andrés Zendán, a alguno le sonará. Pero yo estoy por aquí. David Iglesias va a reír. Me sacó 16 minutos. Madre mía. Bueno, pues eso. Que muchos deportistas se dan de baja porque no hay competiciones. Y quería dar un empujón a esos entrenadores que os falten, o una cartera inicial de deportistas o que se os haya dado de baja, de cómo hacer en 10 días 10 acciones muy concretas para poder llegar a vuestro público objetivo y que independientemente de pandemias o de lo que sea, podáis tener deportistas como yo, ¿no? Al final, yo soy vuestro cliente ideal, yo creo. Yo soy un deportista que entrena todo el año, haya competición o no. Que la hay, mejor. Pero que no la hay. Yo soy capaz de montarme mi 5000 en el polígono de mi ciudad, yo solito, con mi Garmin y a tope. Así que nada, si crees que este directo le puede venir bien a algún amigo tuyo, a algún compañero de la carrera, a algún compañero de etafa, lo que sea, por favor, no dudes en pasarle este vídeo, pasarle este enlace. Y será en el siguiente formato. El viernes, lo voy a poner aquí. Viernes 26 a las 19.30. Lo voy a poner aquí. Viernes 26 de marzo. 19.30 en esta sala de Zoom. Primero haré la presentación, que ya la tengo hecha. ¿Vale? Todo de corrido y luego daré turno abierto para preguntas y respuestas. ¿Vale? Así que lo dicho, si crees que le puede servir de algo a algún compañero tuyo, a alguien que conozcas, por favor, no dudes en invitarlo abiertamente. Cuantos más seamos, mejor. Y más conocimiento tengamos, que al final es de lo que se trata. Así que nada, familia. Estas son las dos novedades. Entonces, acuérdate, Mejoras Train to Go. Subimos el miércoles, muy probablemente. Y directo de 10 acciones concretas para captar 10 deportistas comprometidos en 10 días. Así que nada, familia. Muchísimas gracias. Nos vemos.